Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, bienvenidos. Los saluda Andrea Palacios, coordinadora del equipo de liderazgo directivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, perteneciente a la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar. Les transmito también el saludo de Natalia Arteta, directora de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, quien por motivos laborales no ha podido acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a todos a la videoconferencia. La idea el día de hoy es comentarles acerca de la estrategia de escritorio limpio les vamos a hablar a detalle cuáles han sido las iniciativas que se han estado implementando a raíz de esta estrategia y comentarles un poco también cómo ha surgido. Quisiera recordarles que para recibir el enlace de la videoconferencia y las diapositivas, al final de esta videoconferencia tienen que llenar la encuesta de satisfacción y, perdón, finalizar esta videoconferencia. Entonces, ahora les voy a compartir la presentación que vamos a revisar el día de hoy. Bien, ¿cómo surge esta estrategia? En primer lugar, se vio un diagnóstico acerca de la situación que tienen nuestros directivos e instituciones educativas a nivel nacional. Al respecto, se identificó que en promedio un director trabaja hasta 55 horas a la semana. El 73% de nuestros directivos también enseñan, principalmente en los niveles de inicial y primaria. Y si vamos al ámbito rural, este porcentaje se incrementa hasta un 92%. También se ha identificado que el 75% de las labores que realizan nuestros directivos aproximadamente corresponden a tareas administrativas y burocráticas. Además, pasan el 25% de su tiempo realizando trámites administrativos fuera de la institución educativa, lo que nos lleva a ver que en un promedio el director visita el OJER y la ADRE por lo menos una vez a la semana. Entonces, como ustedes pueden observar, el diagnóstico que se ha identificado nos muestra la alta carga administrativa que tienen nuestros directores y sus directores de instituciones educativas actualmente. Siguiente, por favor. Ahora, todos sabemos que cuando un director de escuela enfoca sus tareas con liderazgo pedagógico, es decir, orientándose a los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes, su actuar tiene un impacto positivo sobre el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Como les comentaba, la gran problemática que afrontamos al respecto es que la mayoría de las funciones que tienen nuestros directivos son de carácter administrativo, lo que dificulta que el director realice su tarea con liderazgo pedagógico. Entonces, a raíz de este problema, ¿qué es lo que se está realizando? Siguiente. A raíz de este problema surge la estrategia escritorio limpio que está orientada a reducir la carga administrativa de nuestros directivos para poder consolidarlos como líderes pedagógicos que proveen dirección a la comunidad escolar y que orientan una gestión escolar centrada en aprendizajes y en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Qué se ha hecho respecto a esta estrategia? Hemos trabajado en tres líneas de acción. Una siguiente. Hemos trabajado en primer lugar respecto a las comisiones y comités en un tema de reducción y organización y orientación respecto a ellos. Hemos trabajado en una segunda línea con documentos que se elaboran en institución educativa. Al respecto, hemos hecho una reducción de envíos físicos al UGEL, desactivación y reorganización de estos documentos y orientaciones para la elaboración de alguno de ellos. Y, finalmente, hemos trabajado también en la línea de planificación, estableciendo un periodo de planificación para que la institución educativa pueda organizarse. Estas tres líneas de acción se han visto reflejadas en tres normativas que hemos ido emitiendo a lo largo de estos años. La resolución ministerial 321-2017-MINEDU, que salió en el año 2017. La 396-2018-MINEDU, que fue emitida en julio del año pasado. Y, en febrero de este año, se emite la RSG, o la Resolución de Secretaría General, 014-2019-MINEDU. Estas tres resoluciones consolidan la información que les comento y, a continuación, voy a detallar una a una. En primer lugar, respecto a las comisiones y comités, como les comentaba, lo primero que se hizo fue reducir el número de comisiones y comités que se conforman en la IE. Se redujo de 27 a 12 el total de comisiones que se deben conformar en una institución educativa. De estas 12 que se tienen que conformar, 8 funcionan durante todo el año. Estas son el CONEI, la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, la Comisión de Gestión de Recursos Educativos, Mantenimiento e Infraestructura, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, el Comité de Alimentación Escolar, o CAE, la Comisión de Adjudicación de Quioscos Escolares, y el Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales. Estas 8 funcionan durante todo el año. De estas 8, cabe resaltar que el Comité de Alimentación Escolar funciona solo en aquellas instituciones educativas que tienen el Programa de Alimentación Escolar Caliguarma y la Comisión de Adjudicación de Quioscos Escolares en aquellas instituciones que van a realizar el proceso de adjudicación de quioscos. El resto funcionan en todas las instituciones educativas de Educación Básica Regulada. Como les comentaba, 8 de estas comisiones funcionan durante todo el año y 4 funcionan hasta un logro de objetivos concretos. La Comisión para la Elaboración del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas de la IE funciona, se conforma y realiza actividades hasta que se apruebe el cuadro de distribución de horas pedagógicas a nivel de la institución educativa y después se desactiva hasta el siguiente año. La Comisión de Racionalización de la Institución Educativa o CORA-IE funciona hasta que se realice la racionalización de las plazas docentes, directivos y jerárquicos. La Comisión Técnica para la Racionalización de Plazas de la Institución Educativa Polidocente Completa o COTIE funciona hasta que se realiza la racionalización de plazas administrativas y el Comité para la Contratación de Personal Administrativo y de Profesionales de la Salud en Instituciones Educativas se activa cada vez que se requiere contratar personal administrativo o profesionales de la salud. Entonces, estas cuatro funcionan hasta el logro de los objetivos concretos que les acabo de comentar y cabe recordarles también que adicionalmente cuando corresponde las instituciones educativas conforman los comités de evaluación que están regulados en el reglamento de la ley general de la reforma magisterial y mediante los decretos supremos 004-2013-ED y sus modificatorias. Bien, ahora, respecto a estas 12 comisiones, Escritorio Limpio también brinda orientaciones acerca de cada una de ellas y brinda orientaciones a tres niveles acerca de los integrantes, las funciones y el periodo de funcionamiento. Sobre los integrantes, ustedes van a encontrar en la RCG 014, que es la última que salió este año, información acerca de cada uno de los integrantes que se conforman o que se sugiere conformar en estas comisiones. Por ejemplo, para la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, ustedes van a ver que en función a las características de la institución educativa, se sugiere una lista de posibles integrantes de los cuales la institución educativa debe definir contar con un número impar de estos integrantes con un máximo de cinco personas. Esta comisión tiene que ser presidida por el director de la institución educativa o por quien él delegue y en caso de que las instituciones tengan un número de docentes menor a cuatro, tiene que ser conformado por todos los docentes. En este caso, por ejemplo, ustedes van a encontrar que se sugieren como miembros de esta comisión al director de la institución educativa, a tres docentes elegidos en asamblea de docentes, un representante de padres de familia, también elegida en asamblea general y un representante del municipio escolar o de la organización estudiantil en caso de que la institución educativa no tenga municipio escolar. También se establecen orientaciones respecto a las funciones. Para esto, lo que se ha hecho ha sido reducir y simplificar las funciones y aclarar la razón de ser de cada una de estas comisiones y comités para que también tengan mayor claridad al momento de elegir a los integrantes de esto. Nuevamente, bajo el ejemplo de la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, ustedes van a encontrar cada una de las funciones que ejecuta esta comisión. En este caso, por ejemplo, la comisión está encargada de articular la participación de la comunidad educativa en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión. También propiciar la generación de comunidades de aprendizaje en el marco del currículo. Generar espacios para la promoción de la lectura y el intercambio cultural. También está encargada de promover la participación en los concursos escolares y supervisar el desarrollo de los programas de recuperación pedagógica y los procesos de convalidación, revalidación y evaluación de ubicación en las instituciones educativas. Así como en esta comisión, en esa misma resolución, en la RCG 014, ustedes van a encontrar cada una de las funciones de las 12 comisiones o comités que se conforman en la institución educativa. Por último, también van a encontrar información respecto a los periodos de funcionamiento donde se precisan los momentos en los que cada comisión se encuentra activa. Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje está activa todo el año, mientras que comisiones como la Comisión de Racionalización de la Institución Educativa está activa solamente hasta el cumplimiento de sus objetivos, que en este caso es la racionalización de plazas docente, directivo y gerario. La otra línea de acción con la cual se está trabajando a través de la Estrategia de Escritorio Limpio es la desactivación y reorganización de documentos que se elabora en la institución educativa. Como parte del diagnóstico se ha identificado también que se elabora una serie de documentación dentro de las escuelas. Por lo tanto, se ha revisado e identificado la necesidad de poder desactivar y reorganizar estas. En este proceso de trabajo de desactivación, lo que se ha establecido finalmente son tres únicos planes que se elaboran en institución educativa. Para ello, se han desactivado siete planes y se brindan orientaciones sobre cómo cuatro de estos se integran a otros documentos y se establecen trece documentos que ya nos envían de manera física al auge. ¿Cuáles son los planes que se elaboran? Se elaboran tres planes como les comentaba anteriormente. El primero es el plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. El comité que está encargado de la elaboración de este plan es el comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales y la elaboración de este plan debe darse en el marco del decreto supremo 028-2007-ED que es el reglamento para la gestión de los recursos propios y actividades productivas y empresariales en las instituciones educativas públicas. El segundo plan que también se debe elaborar es el plan de tutoría orientación educativa y convivencia escolar. El comité encargado de la elaboración de este plan es el comité de tutoría orientación educativa y convivencia escolar y se debe elaborar en el marco del decreto supremo 04-2018-MINEDU que son los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niños y niños y adolescentes. Y por último el otro plan que también se debe elaborar es el plan de gestión del riesgo. El plan de gestión del riesgo es elaborado por la comisión de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres y se elabora en el marco de la ley 29664 y su reglamento que es la ley que crea el SINAGER y el decreto supremo 034-2014-PCM que es el plan nacional de gestión de riesgo de desastres. Estos planes se tienen que elaborar todos los años e ir actualizándose constantemente. Ahora como les comentaba también se han desactivado planes y se brindan orientaciones sobre cómo se deben integrar a otros documentos. Los planes que se han ido desactivando son el plan de educación ambiental es decir este plan ya no se elabora y lo que se tiene que hacer es la información respecto a la identificación de problemas y oportunidades ambientales que impactan en la institución educativa y su entorno deben formar parte del diagnóstico del PEI y las actividades para la aplicación del enfoque ambiental en la institución educativa deben figurar como anexos en el PAD. Quien se encarga de que esta información sea parte del PEI y el PAD es la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. El plan de contingencia tampoco se elabora como un documento adicional su contenido debe estar integrado en el plan de gestión del riesgo y la comisión encargada de velar por esto es la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. El plan de devolución de textos de grado y manuales para docentes tampoco se elabora como un documento adicional tiene que estar integrada la información en el informe de gestión de materiales educativos a cargo de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. Y finalmente el plan de trabajo de DESNA tampoco se elabora como un documento adicional está contenida la información dentro del plan de tutoría orientación educativa y convivencia escolar y el comité encargado de elaborar este plan es el comité de tutoría y orientación educativa. Sobre documentos también escritorio limpio viene de orientaciones acerca del plan lector que es una estrategia la estrategia del plan lector tampoco involucra la elaboración de un documento adicional la información respecto a las actividades de promoción de la lectura en institución educativa y los plazos responsables para estas actividades debe estar contenido dentro del PAT y la relación de textos seleccionados y las estrategias didácticas para el fomento de la lectura dentro de la institución educativa pueden figurar como anexos al PAT la comisión responsable de poder velar por esto es la comisión de calidad innovación y aprendizajes asimismo escritura limpio también dispone que son 13 los documentos que ya nos envían de manera física a la UGEL estos documentos son los instrumentos de gestión el PCI el PEI y el PAT las nóminas de matrícula las actas consolidadas de evaluación las actas de recuperación la información sobre el excedente y déficit de materiales y recursos educativos en la institución educativa tampoco la resolución directoral que conforma el comité de tutoría y orientación educativa el informe sobre las acciones de tutoría y orientación educativa el informe de gestión de riesgo de desastres el expediente de autorización de viajes de estudio jornadas de integración y eventos deportivos y culturales tampoco el plan de trabajo de viajes ni las fichas resúmenes contenidas en los anexos 4C y 4F de las normas para la gestión del banco de libros estos documentos como les comento ya no se envían a la institución educativa pero si se tienen que seguir elaborando la idea es que estos documentos sean parte de la información que tiene la institución educativa para realizar cada una de las actividades correspondientes a ellos y finalmente como les comentaba respecto a la tercera línea de acción con la que estamos trabajando a través de escritorio limpio se establecen dos periodos para la planificación según la calendarización de la institución educativa y el periodo electivo cuál es el objetivo de estos periodos de planificación es generar un espacio destinado a la planificación institucional es decir un espacio en el cual los directivos docentes y todo el personal de la comunidad educativa pueda coordinar y tomar decisiones acerca de las acciones que se van a llevar a cabo a lo largo del año así como evaluar las que se realizaron en el año anterior por ese motivo es que se establecen dos periodos el primero las dos semanas previas al inicio del año electivo donde se como les comento se establecen cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo durante todo ese año durante todo el año escolar y las dos semanas posteriores al final del año electivo para que puedan evaluar cómo es que se han llevado a cabo esas actividades y puedan también tomar decisiones para la planificación del siguiente año qué es lo que se espera dentro de este periodo de planificación que sean periodos como les comento donde pueden evaluar y elaborar los instrumentos de gestión es decir el proyecto educativo institucional o PI el plan anual de trabajo o PAD el proyecto curricular de la institución educativa o PSI y el reglamento interno así como los otros tres planes que les venía comentando que también se elaboran dentro de la institución educativa el plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas el plan de tutoría orientación educativa y convivencia escolar y el plan de gestión de riesgos la idea también de tener este periodo de planificación es que todos estos documentos puedan ser elaborados y evaluados de manera alineada y articulada es importante que durante este periodo de planificación escolar se procure no sacar a los directivos de las instituciones educativas para capacitación o entrega de documentos porque como les comento es un momento importante para que ellos puedan generar y planificar las acciones que van a hacer a lo largo del año entonces sí es importante también el compromiso tanto desde MINEDU como de las demás instancias de gestión descentralizada las DRE, LOGEL y la misma institución educativa para poder respetar estos tiempos estos plazos y permitir que una adecuada planificación en institución educativa garantice o nos pueda contribuir a la mejora en los aprendizajes de los estudiantes bien esa es la información que queríamos compartir con ustedes nuevamente esta información está contenida en las tres resoluciones que hemos ido emitiendo a lo largo de estos años la resolución de Secretaría General 014-2019-MINEDU consolida la información que les acabo de presentar la pueden revisar igualmente si es que tienen algún tipo de dudas consultas o comentarios por favor escríbanos a escritoriolimpio arroba minedu.gov.p para poder responder con prontitud a las consultas que ustedes tengan y también nos pueden visitar al portal que tenemos para directivos donde van a encontrar diferente información respecto a la que los directivos necesitan para la gestión de sus instituciones educativas además de la información que les acabamos de compartir el portal es directivos.minedo.gov.p bien ahora vamos a hacer una breve pausa para poder responder a las consultas que han estado surgiendo a lo largo de la videoconferencia y luego regresamos por favor no se olviden de completar la encuesta de satisfacción que les va a figurar en el chat de la presentación gracias muchísimas gracias por la espera hemos estado recibiendo todas las consultas que nos han hecho las hemos agrupado por temática y ahora les voy a comentar un poco acerca de cada una de ellas sí en primer lugar tenemos una serie de consultas respecto a los documentos que ya no se remiten a la CIGER si por ejemplo la UGEL la DECA yao perdón nos comenta que los planes no se deben mandar al UGEL IDRE pero cuando te monitorean igual te piden todos los planes qué sentido tiene no presentarlos entonces para recordarles que esta disposición respecto a los documentos que ya nos envían a las DRE o a las UGEL es básicamente para poder reducir la carga administrativa que tienen muchos directivos y instituciones educativas que están lejos de las DRE y la UGEL y que tienen que llevar físicamente esos documentos en muchos casos les puede tomar incluso un día entero hacer este viaje y estos traslados estos documentos son importantes para la gestión de una institución educativa y es importante que los elaboran integrados con el resto de documentos o con el resto de planificaciones que hacen dentro de la IE la idea central de no enviarlas como les comento es para evitar el traslado hacia las DRE o las UGEL también nos preguntan acerca de cuáles son los documentos que si se entregan al UGEL la UGEL Condor Canqui y otras UGEL también nos hacen comentarios al respecto la idea es tomar en cuenta aquella documentación importante para la institución educativa para el funcionamiento de la institución educativa aquellos que están dentro del marco normativo que establece el Ministerio de Educación y recordar que la idea de poder revisar estos documentos es que sean documentos que realmente son importantes y que pueden contribuir a la gestión de la institución educativa evitemos solicitar la entrega de documentos que pueden no contribuir con el desarrollo de nuestros estudiantes otra consulta que nos hacen es acerca de por ejemplo esta ya la contestamos perdón nos hacen una consulta acerca de la UGEL TACNA nos dice es importante que el UGEL tenga las actas finales de evaluación para avisar los certificados de estudio que los usuarios solicitan recuerden que la información respecto a las evaluaciones ya se encuentran en el CIAGIE nuevamente la idea de que no se haga el envío de ese tipo de documentos es evitar el traslado de nuestros directivos o personal de la institución educativa hacia las de la UGEL y poder ver mediante que otros sistemas de información podemos obtener estos datos ¿sí? ¿esos son similares? Bien otro grupo de consultas que nos han hecho es respecto a que algunas UGEL o DREs en el ámbito local han dado disposiciones complementarias que están articuladas con lo que se está dando en las resoluciones de territorio limpio y en las normas para el inicio del año escolar es importante que se pueda tener esta adaptación a las condiciones y necesidades de las regiones y de las instituciones educativas pero por favor tengamos en cuenta cuál es el espíritu de estas normativas la idea nuevamente es no sobrecargar de labores administrativas que no contribuyen al desarrollo de la institución educativa si es que estas disposiciones están a la par y permiten que se pueda realizar un trabajo más articulado y que nuestros directivos se puedan centrar en el desarrollo de los estudiantes a través del liderazgo pedagógico son bienvenidos si igual tienen ustedes dudas acerca de alguna disposición que se esté emitiendo si les pedimos que nos puedan escribir nuevamente al correo escritoriolimpio arroba minedu.gob.p para poder contestarlos y orientarlos gustosamente y poder también nosotros conocer acerca de estas disposiciones para tenerlas mapeadas en nuestro horizonte de trabajo dentro de la estrategia el otro grupo de consultas que tenemos es respecto al periodo de planificación como les comentaba la idea es que sea una semana previa al inicio de clases porque es un periodo en el cual la institución educativa se está organizando y como les comentaba la esencia de estos periodos de planificación es que la institución educativa puede determinar cuáles son las acciones o actividades que van a realizar a lo largo del año y una semana después de haber terminado las clases para que también se pueda hacer este balance o cierre dentro de las labores que ha realizado la institución educativa a lo largo del año también nos hacen consultas acerca de las aplicaciones del P y el PAD y acerca de la información respecto a su elaboración el Ojo del Pasco por ejemplo nos consulta cuándo se emitirá el aplicativo para la elaboración del P y el PAD a respecto a comentarles que actualmente está en validación la guía para la elaboración de estos instrumentos de gestión que próximamente será ya publicada y también la vamos a publicar a través de nuestro portal directivo entonces les pediríamos que por favor también puedan ingresar a este para que puedan revisar esa información también la UGEL que la UGEL comenta ¿cómo exigir a los contratados que tienen cargatura de funciones de dirección cuando hay escaso conocimiento de la normativa documentación y trámite documentario? Entendemos que esta es una problemática que tenemos que abordar con prontitud porque es muy importante mantener la capacitación y desarrollar capacidades para poder ejercer adecuadamente liderazgo pedagógico en el marco de esto se están realizando diversas acciones una de ellas es nuevamente como les comentábamos la creación de este portal directivo que está orientado a brindarles a ustedes de manera organizada la información y herramientas que se requieren para una gestión de la institución educativa entonces aquellos directivos que tal vez están asumiendo por primera vez la labor y puede generar confusión la cantidad de documentos y normativas que les hemos ido entregando a lo largo de los años les pedimos por favor que puedan revisar el portal hay una un campo llamado herramientas de gestión donde van a encontrar organizada la información en base a los compromisos de gestión la idea de esta organización es poder ayudarlos a ustedes a que puedan encontrar las herramientas de manera adecuada y ordenada si es un primer avance sobre esta problemática como les comento que si consideramos muy importante de abordar y seguir trabajando en el corto plazo nos consultan también acerca de las unidocentes y multigrados la gremio quegua por ejemplo nos dicen las comisiones para unidocentes y multigrados serán las mismas o se innovará con una nueva norma actualmente la norma de escritorio limpio está orientada a las instituciones educativas de educación básica regular en general está mirada en efecto con instituciones amplias pero la idea es que estas comisiones también se conformen respetando las características y necesidades de cada institución educativa entonces ustedes van a encontrar en la normativa que también hay detalles sobre alguna de estas cómo es que se van a llevar a cabo dentro de instituciones unidocentes y multigrados por ejemplo la COTIE que es la comisión de racionalización para plazas administrativas se indica que para el caso de unidocentes y multigrado quien conforma esta comisión no es la institución educativa sino se conforma dentro del OJEL o es la comisión del OJEL la que asume estas labores entonces disposiciones similares son las que se están estableciendo dentro de la normativa la GRE Moquegua también nos consulta ¿se puede hacer planes a nivel de red educativa si están reconocidos por resolución directoral regional o UJEL? en este caso les pedimos por favor no estamos restringiendo que no se elaboren pero sí les pedimos que por favor antes de hacerlo puedan revisar si ya la información que quieren incluir está dentro de algún otro documento que ya se elabora por ejemplo el PAD es un plan que ya debe articular todas las acciones que la institución educativa va a realizar a lo largo del año y que están orientadas en base a la priorización y el diagnóstico que ha hecho de sus propias necesidades en ese sentido si es información relacionada a eso antes de crear un nuevo plan u otro documento les pedimos que revisen los documentos que ya actualmente se están elaborando y ver si es que ese contenido ya puede estar integrado dentro de estos es mucho más fácil poder trabajar una planificación si tienes menos documentos en los cuales estás integrando y hacer la revisión correspondiente que tener muchos documentos o la información muy partida entonces la idea de hacer también esta reducción de planes es para que la institución educativa pueda tener información sustancial consolidada e integrada antes de crear un nuevo plan u otro documento por favor revisen que los que ya existen actualmente contienen o no esta información y si no la contienen si es que es posible que esté integrada dentro de un documento que ya existe y no que tenga que hacer uno nuevo para dar esta orientación la UGEL Mariscal Cáceres nos dice ¿cómo se garantiza que las instituciones educativas cumplan con la elaboración implementación y evaluación de los instrumentos de gestión? se está trabajando desde aquí cuál va a ser la mirada para poder hacer seguimiento a esto pero nuevamente los instrumentos de gestión son base para poder tener llevar a cabo un adecuado desarrollo de la institución educativa en ese sentido también es importante darle fuerza y que tanto el diagnóstico la planificación y las acciones que se van a realizar estén centradas en estos documentos la DRE Cajamarca también nos sugiere que la idea es encontrar congruencia entre las labores administrativas y la dinámica que exige la escuela para generar desarrollo en la comunidad con mayor liderazgo compartido entre docentes y actores comunales en efecto la finalidad y objetivo de esta estrategia como ustedes han visto y se los ha comentado anteriormente ha sido un tema de reducción de carga administrativa pero no porque entendemos que no es importante este trabajo de gestión es importante pero tiene que ser un trabajo de gestión que brinde aporte que genere valor a lo que esperamos en la institución educativa entonces sí es muy importante que estas estén articuladas y que en efecto genere desarrollo dentro de la comunidad educativa la DRE Cajamarca nos habla acerca de algunos documentos que considera que no están incluidos nos comentan nos faltó incluir la comisión de infraestructura para mantenimiento el plan de mejora de aprendizajes el plan de salud el plan de enfoque ambiental que si lo piden aparte que lo puedas incluir en el PAD el plan del buen inicio del año escolar el plan de la jornada de reflexión el plan del día del logro el plan de monitoreo de acompañamiento etcétera hemos revisado los planes que se solicitaban anteriormente en coordinación con diferentes direcciones que son las encargadas de estos ámbitos de acción y en base a esto se han hecho se han revisado si es pertinente o no su elaboración como les comento lo que se ha definido finalmente es solamente la elaboración de estos tres planes mencionados anteriormente y de los instrumentos de gestión nuevamente si ustedes observan un plan esto va tanto para la institución educativa como para la DRE el OJEL y el MINEDU también antes de poder solicitar un plan adicional revisemos si esa información puede estar contenida ya en planes anteriores o en los instrumentos de gestión las acciones que se realizan dentro de la institución educativa deben estar contenidas dentro del PAT la GRE Moquegua nos dicen van a implementar con más servidores y equipos actualizados para integrar la tecnología en nuestras instancias y evitar la documentación sin dejar la comunicación oficial digital como les he comentado en la presentación anteriormente la estrategia de escritorio limpio ahorita está enfocada en lo que es reducción de aquello que ya se está pidiendo desde este momento se esté evaluando la pertinencia o no de estos documentos de la conformación de comisiones y de estos periodos de planificación para poder reducir y retirar aquellas que no están generando valor entonces este es el enfoque que se está dando en este momento a escritorio limpio lo que el pasco nos pregunta si este año se implementará el CEGI en EVA vamos a hacer la consulta respectiva no es materia del tema que estamos viendo en este momento como les comento en este momento estamos viendo lo que es simplificación administrativa en las instituciones educativas de educación básica regular la UGEL nos dice no se generan recursos propios entonces es necesario elaborar el plan anual de recursos y actividades productivas empresariales al respecto que revisar la resolución que que da origen a la elaboración de este plan la idea sería elaborarlo y en tal caso poder comentar cuáles cuáles si es que no se está elaborando no se están generando recursos propios poder indicar esto dentro del plan qué hacer para que las Dres y UGEL no pidan planes desactivados este es un compromiso que también estamos asumiendo desde el ministerio es importante que podamos mantenernos comunicados e integrados con las diferentes instancias de gestión descentralizada estamos realizando así como esta videoconferencia manteniendo otros canales de comunicación tanto dentro del ministerio como en las demás instancias para poder recalcar y dejar claro las disposiciones que se están dando a través de escritorio limpio nuevamente la idea es no sobrecargar de de labores administrativas que no aportan a las instituciones educativas en ese sentido si es importante y estamos trabajando en ello en dar a comunicar tanto a las UGEL como a las DRE cuáles son estas disposiciones para que se puedan respetar la UGEL carguas nos dice sería importante implementar que toda comunicación realizada vía correo electrónico tiene carácter oficial de esa manera puede remitirse virtualmente tomaremos en cuenta la recomendación que nos está haciendo la UGEL para poder ver cómo se puede integrar esto a las disposiciones de simplificación administrativa que estamos trabajando la UGEL nos consulta cómo se conformarían estas comisiones en los CETPOS y EVA como les comento un primer trabajo que se está haciendo en la organización es en las instituciones educativas básica regular pero la idea es también poder ver cómo estas disposiciones se pueden integrar a cada una de ellas próximamente estaremos trabajando en esto la UGEL nos dice cómo garantizar la redistribución de materiales si no se cuenta con reportes de sobrantes y faltantes se está trabajando también en el informe de gestión de materiales como les comentaba anteriormente y estamos también revisando los canales más eficientes para poder trabajar en la redistribución y la distribución de materiales educativos la idea no es dejarlos sin el canal que les permita llevar a cabo este registro sino más bien poder hacer que sea realmente útil y que finalmente sea eficiente para la finalidad que estamos procurando la Adriel Lima nos dice la resolución directoral única que reconoce las cuatro comisiones que se presenten físico ante la UGEL no esta resolución directoral al igual que como les mencionábamos la resolución de tutoría que en realidad esta vendría a reemplazar aquella se elabora y se mantiene dentro de la institución educativa la UGEL el 2 de mayo nos consulta están preparados los directivos y docentes con la tecnología para promover escritorio limpio el ministerio cuántas capacitaciones ha realizado en uso de tecnología creo que hemos contestado una respuesta similar más anteriormente como les comento la orientación actual de escritorio limpio está dada a la reducción de aquellos documentos que se enviaban y que en realidad no generaban valor o no aportaban a la institución educativa y por último la UGEL Puerto Inca nos comenta hay una ficha de monitoreo específico para que los especialistas usen en el marco de la resolución ministerial 396 escritorio limpio no hay una ficha de monitoreo específico para realizar esto de todas maneras se está tratando de elaborar diferentes materiales como les comento nuevamente pueden revisar el material que tenemos ya trabajado a través de nuestro portal que es directivos.minedu.org Bien esas son las consultas que hemos recibido de todas maneras si es que tienen más consultas más dudas o les interesa conocer más acerca de esta de esta estrategia les pido nuevamente escribirnos al correo escritorio limpio arroba minedu.gob.p visitarnos también al portal de directivos no se olviden de completar la encuesta de satisfacción quienes todavía no la han completado para que puedan recibir esta presentación y puedan recibir también el video de la videoconferencia que realizamos y eso sería todo muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por las consultas queremos seguir trabajando con ustedes de manera integrada si es que tienen alguna como les comento consulta sugerencia escríbanos la idea es mantener también una comunicación constante con ustedes bueno muchas gracias por su atención me despido nuevamente mi nombre es Andrea Palacio soy coordenadora del equipo liderazgo directivo y me despido también en nombre de Natalia Arteta que es directora de fortalecimiento de la gestión escolar muchas gracias buenas tardes gobierno del perú el perú primero y me despido